Gracias compañeros por el cambio ya en estudios en efecto estamos ubicados en el municipio de San Pedro Yepocapa en el departamento de Chimaltenango tenemos importante información de pues una familia que se encontraba desaparecidas y ya fueron localizadas acá en el municipio de Yepocapa y es que queremos comentarles fueron localizadas por agentes de la policía nacional civil del municipio de San Pedro Yepocapa esto frente al hospedaje San Bernardino donde fueron localizadas tres menores de edad y dos adultos integrantes de una familia quienes se encontraban desaparecidos desde el 18 de enero estas personas venían desde San Marcos al municipio de San Pedro Yepocapa una familia que según información que tenemos ellos perdieron comunicación la fecha que mencionamos donde solicitaban pues ayuda solicitaban auxilio a estas personas desaparecidas hasta el momento queremos informarles de que no presentan señales de violencia los menores en mención serán remitidos a la PGN para su trámite correspondiente asimismo estas personas desaparecidas han sido identificadas como Brandon Osorio Enríquez de 12 años de edad Joshua Enríquez de 9 años César Manuel Barrios Osorio de 1 año y 10 meses Zaira Cecilia Osorio Enríquez de 33 años de edad asimismo el último Manuel de Jesús de 60 años de edad nos hemos acercado precisamente acá en la subestación de la policía nacional civil donde pues no nos han pues brindado una entrevista con relación a este tema en cuanto de estas personas que fueron desaparecidas de la fecha que hemos mencionado ya fueron localizadas precisamente acá en el municipio de San Pedro Yepocapa sanos y salvos ya se encuentran en mano de las autoridades competentes así que es importante mencionar de que el día de ayer precisamente el día de ayer domingo fue localizado el vehículo precisamente acá en Yepocapa en el cuarto cantón Lacabaño a un costado de un establecimiento educativo esto ya se encargará del ministerio público para iniciar con las investigaciones este es mi reporte compañeros yo regreso a estudios principales